Llanovideos apoyando lo nuestro Con cariño y sentimiento Y de una manera grata Cantando con la bandola Cantando con la bandola Más ahora canto con arpa Voy a sentar este verso Voy a soltar este verso Para probar la garganta En la tierra colombiana Aunque vengo yo a otra patria Para que mucho cariño Les traje esta serenata Renata, oiga el sonido Que le ocupa mucho cariño Yo soy Hernando Guerrero Estoy cantando desde niño Me llaman Hernando Guerrero Mi apellido estribiño Vamos a cantar esta noche Vamos a cantar esta noche Y nunca esperen los guiños Vamos a cantar, parientes Un guayacán con cariño Para que dos libros de vanilla En esta noche de triño En esta noche de triño Que lo disfruten van y ver El pueblo reunido Es lo que me gusta a mi Empezando por las damas Que aquí se sienten felices Quiero pedir una bulla De todos los maniseños Pero eso no es para mi Es para el joropo llanero Que les interpreto aquí Y los turistas que vienen De otra parte del país De otra parte del país Y los turistas que vienen Porque el público En manique en las fiestas Se entretiene Con eso el sí de espadilla Hace lo que le conviene Voy a cantar esta noche No importa que los luceros Y la luna me serenen Pero cuando salgo en copla Difícil que otro me frene Que arriba de una tarima Hago lo que me conviene Y hace lo que le conviene Está diciendo parillas Encima de una tarima Maestro no me la pare Que el pleito no se termina Doy observando a un contrario Que hacia el abismo se inclina Hallaron este contrario Hallaron este contrario Que de reza campesina Peligroso como el rayo Y amargo como quinina Y los voy a cantar esta noche Los convierto en harina Si los convierte en harina Y voy a cantar esta noche Señor Hernando Guerrero Lo dejo que se alborote Porque usted es un cantador Hombre de barba y bigote Que en distintos escenarios Amarró los festivales Con la soga y el chicote Cantando contrapunteo Demostrándole los dotes Pero el pollo de maroturo Aquí también es padrote Aquí también es padrote El pollo de maroturo Los dejo que se alborote Y que vayan en apuro Que yo me voy poco a poco Pero en el verso seguro Yo vuelo alto y bajito Yo vuelo alto y bajito Soy parecido al malco puro A mi lo mismo me dan Los verdes y los maduros Puedo caminarlo claro Y puedo correrlo oscuro Y puedo correrlo oscuro Oiga lo digo que dice puede mirar Yo no lo he escuchado al verso Le voy a contrapuntear Un saludo pa' mi pueblo Porque me quería escuchar Le doy gracias al alcalde Le doy gracias al alcalde Porque me quiso invitar Y a Margen Libertrán Pa' mi saludo cordial Que vuelva por esta tierra La quiero volver a mirar La quiero volver a mirar Pa' que no vuelva la guerra Aquí pide por la paz Y yo con mucho cariño Hoy vine a contrapuntear Y a juntar a un tres coplaro Que se tenían que juntar Hoy vine para esta fiesta Me voy alegre y contento Lleno de felicidad Porque me brindan cariño Y me brindan amistad Y aquí hay mujeres bonitas Bellas que puedo mirar Bellas que puedo mirar Claro Padilla Que aquí hay mujeres bonitas Y el cantar y a las mujeres A mí nadie me lo quita Yo le canto a las señoras También a las señoritas Oígame doctora Nora Oígame doctora Nora Ahora que la miro ahorita Y por ejemplo mi paisana Está ventana de cotita Y como la miro gorda Yo digo que está gordita Yo digo que está gordita Como usted la mira gorda Y hablando de las mujeres Voy a nombrar una señora Es de la negra El de a flores Cantante y compositora Excelente poetisa Bendito Dios Y además encantadora Hoy que se vino vestida Parecía una corocora Del homenaje que hicieron Es digna merecedora Es digna merecedora Hoy que me guían Y el homenaje que hicieron Hablando de las mujeres A ellas yo me refiero Pasar un alas a todas Me voy a quitar el sombrero Malaya jaya una novia Malaya jaya una novia Porque ahorita estoy soltero Va a quererla y consentirla Como todo un caballero Plata si yo no le ofrezco Porque no tengo dinero Porque no tengo dinero Pariente Dios dice que plata no ofrezco Eso si fue mentira suya Por eso no me merezco Por eso no me disgusto Ni a daño a mis sentimientos Cuál es la que usted pueda Cuál es la que usted pueda En medio del firmamento Lleve la paz a Venezuela Pero lleve el bastimento Porque están muriendo de hambre Allá en ese pueblo incerto Allá en ese pueblo inverso Según Hernando Guerrero Y que están muriendo de hambre Yo pienso que es una ofensa Lo que dice mi compadre No parece que usted Fuera un anfitrión honorable Cuando yo salgo a cantar Cuando yo salgo a cantar Soy un hombre responsable Me gusta divertir a todos Cuando yo estoy en un baile Pero no le acepto ofensas En la tarima a nadie En la tarima a nadie Usted nadie ofende ofenda Verdad que así no vayan así tampoco Que don Hernando Guerrero Es un hombre sin vergüenza Pero allá en la casa mía Pero allá en la casa mía No falta comer en la mesa Aunque si ya tengo Pa' comer la pasta y la mayonesa Porque yo consigo reales No conozco la pereza Que conoce la pereza Que la vida es cantando Y que no conoce reales Pero aquí en Colombia Nunca seremos iguales Tenemos un presidente Con todita las cabales En cambio la dictadura Que a usted ya la tiene muerto Esos si son desiguales Pero no es para los artistas Eso le digo en los reales Le digo es pa'l presidente Que los tiene como animales Que tiene unos animales Tú habla de los presidentes Tú sigues con las ofensas De esa forma impotente Te besé porque no tiene La versación en la mente Pa' contraputear conmigo Mano a mano, frente a frente Las personas ofensivas Las personas ofensivas Las personas ofensivas Aquí se van de repente Pensé que Hernando Guerrero Era un hombre más decente Creo que se echó cuatro tragos Y se puso impertinente Y se puso impertinente Creo que se echó cuatro tragos Yo no hablo de política Yo no hablo de política Porque política no hago Yo le hablo de versación Yo le hablo de versación Al día que me suma un trago Pero de todas maneras Con eso yo no le halago Ay, si diga lo que diga Si me prende No me apago Si me prende No me apago Hoy yo le digo Si es que tiene la razón Bienvenido paisanito Preciso de otra nación Si moroturo se ofende Yo he expido la ocasión Estoy diciendo la verdad No digo por odastista Lo digo en la dirección Estoy cantándole a mi pueblo Con todo mi corazón Si usted se siente ofendido Pues yo le pido perdón Si usted se siente ofendido Los perdón se los acepto Cámara porque es mi amigo Vamos a seguir cantando Que el pueblo está divertido Porque yo no vine Hernando aquí A meterme contigo Solamente que en el arpa Yo soy todo un caballero Y sostengo lo que digo Por eso que lo he tratado Como el tiempo Como amigo No vaya a pensar esta noche De que yo soy su enemigo De que yo soy su enemigo No vaya a pensar esta noche Verdad que así más bien Prefiero cantar Que la gente le divierta Y que formen el derroche Pa' que la gente disfrute Con alpecuato y maracas En parranda y se trasnoche Quería cantar en maní No vaya a pensar este boche Por esa misma razón Estoy cerrando con broche Está cerrando con broche Lo dijo Si los palillos Preciso estén parrandón Oígame doctor Mi amigo Vaya mi salutación Y es para el doctor Charlie Dueño de esta región Un amigo verdadero Un amigo verdadero En cualquiera Y la ocasión Saludo a la sangre nena Saludo a Dios de la región Y a todos los turistas Que vienen de otra nación Bendito Dios Que vienen de otra nación Hermano mío A toditos los turistas Así es que me gusta a mí Ver a esta gente bonita En el pueblo de Maní Donde hay grandes bandolistas Como lo fue Pedro Flores Bendito Dios Siempre que en el mundo exista Con la bandola más grande Más hermosa Y más bonita Que tiene Es el monumento De toda la tierra infinita Muchísimas gracias Mil gracias Mil gracias Maní Por aceptar Nuestra humilde copla Nuestra humilde talento Bueno y el aplauso del público A ver arriba